¿Qué es el debate de las políticas públicas? ¿Qué es el debate de las políticas públicas? ¿Qué es el debate de las políticas públicas? Y les recuerdo que es solamente sobre la propuesta, porque si llegamos a hacerle suficientes modificaciones y condicionantes, yo creo que va a llegar el momento en que todos vamos a estar de acuerdo y no hay debate. Entonces el debate es esencialmente si se está a favor o en contra. En este debate que vamos a tener el día de hoy hemos asumido un formato que es de parlamento inglés modificado y la manera como lo vamos a hacer es la siguiente. El debate tendrá una introducción por el moderador que es lo que estoy haciendo ahora mismo. Primero habrá una primera argumentación a favor de la propuesta con una duración hasta 10 minutos y el tiempo se podrá ver en la pantalla de manera que los debatientes tengan esa ayuda y por favor vamos a respetarla a medida de lo posible. Luego vendrá una primera argumentación en contra, seguida de una refutación a favor por parte de los debatientes que están a favor de la propuesta e inmediatamente después una refutación en contra. Una vez hecho este debate se procederá a tomar preguntas e intervenciones de parte del público. A todos los que ingresaron por favor si no recibieron la boleta acerca de la opinión por favor solicítenla y llénenla. ¿Por qué? Porque el formato de este debate establece que vamos a subdear la opinión de los participantes de entrada al debate. Y una vez concluidas las presentaciones, tanto las argumentaciones como las refutaciones, se volverá a sondear la opinión de los participantes. Al final, después que se haya concluido la ronda de preguntas, vamos a presentarles en pantalla cómo se modificó la opinión con respecto al tema, si es que la misma fue alterada y si no, pues entonces también podrán ver. En base a ese movimiento de opinión entre una postura y otra, si usted estaba a favor, en contra o indeciso, entonces se determinará quién es el ganador del debate. Por supuesto que esto de ganador, les reitero, es acerca de un tema de participación cívica y una opinión con respecto a algo que nos conciende a todos los dominicanos. Nosotros sinceramente esperamos que este tipo de dinámica en la cual se debaten las cosas, pues, sea finalmente aceptada por todos los ciudadanos que al final somos los más interesados en que las cosas terminen caminando en nuestro país. Nosotros como capítulo de complejidad nos interesa particularmente enfocarnos en temas que engloben un aspecto transdisciplinar de alguna dinámica que nos afecte a todos. Y transdisciplinar quiere decir que cuando nosotros discutimos un tema como este, que pareciera ser estrictamente de carácter actuarial o económico, nosotros los que estudiamos complejidad entendemos que la economía tiene muchas vertientes y que necesita también conocer otras avenidas. Una de ellas el derecho, otra la sociología, la antropología, la psicología, incluso hasta la bioética, inciden en lo que son comportamientos de las sociedades en total, en este caso estrictamente económicos y de políticas públicas. Entonces, como entendemos que eso es parte de lo que a nosotros nos interesa, fomentamos este tipo de debate y sobre todo tratamos de que se encaucen por una avenida que tome en cuenta todos esos componentes, todos esos elementos que interactúan. Yo les voy a presentar ahora las dos mesas. En el lado de la mesa que está a favor de la propuesta se encuentran a mi izquierda, el primero aquí a mi izquierda, el licenciado Joaquín Luciano. El licenciado Joaquín Luciano es licenciado en Derecho, es profesor de Derecho Laboral, tiene cursos especializados de la UAS y de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Es asesor sindical, ha sido comisionado por el Poder Ejecutivo para estudiar cambios al Código Laboral mediante el Decreto 286-13 y de hecho ya el pasado día 20 de marzo entregó el primer borrador de ese nuevo Código Laboral. De manera que ha estado bien activo en su deber cívico de participar en este tipo de decisión. Inmediatamente a su izquierda en la mesa a favor está el licenciado Enrique Sol de Villa Enríquez, quien es filólogo, es profesor del ISLA, es miembro de nuestro capítulo de complejidad República Dominicana, es egresado en la primera especialidad en el INCROBAL, tiene una maestría en Relaciones Internacionales y es doctorante de filosofía política. Además es escritor y compilador de tradiciones culturales de los pueblos que él conoce también. A mi derecha tenemos la mesa en contra de la propuesta que está compuesta acá en primer lugar por Rafael Paz, quien es vicepresidente ejecutivo del FONEP, es miembro del Consejo Nacional de Seguridad Social, miembro del Consejo de Directores del FONPER y es miembro de la Comisión Técnica de Apoyo al Pacto para la Reforma del Sector Educativo. También estudió Derecho en UNIBE, tiene un máster en Gobierno y Gerencia Pública del Instituto Universitario de Investigaciones Ortega y Cacet, ha realizado estudios en Comunicación Política, por igual ha sido profesor titular de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña y asesor de la Asamblea Nacional durante las reformas de la Constitución del 2016. A su vez también ha sido asesor jurídico del Senado de la República y asesor en Asuntos Constitucionales. Inmediatamente a su derecha se encuentra Ernesto Selman, quien es licenciado en Economía del Instituto Tecnológico de Santo Domingo INTECH, tiene una maestría en manejo de políticas económicas de la Universidad de Colombia en Nueva York, realizó cobrado en finanzas internacionales y evaluación de proyectos, es consultor de la Corporación Financiera Internacional, es un organismo del Banco Mundial, es director ejecutivo alterno por México y República Dominicana en el Banco Interamericano de Desarrollo, es asesor económico del gobernador del Banco Central de la República Dominicana. Asimismo es vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, el CREES, y el catedrático universitario impartiendo materia de economía internacional, economía política y economía para los negocios. Yo pienso que tenemos dos paneles de lujo en esta tarde y procederemos inmediatamente a iniciar nuestro debate con el primer turno que es de argumentación a favor. Tiene que haber un segundito licenciado para que apretamos el reloj. Si quieren, lo pueden hacer sentado desde su posición o pueden ocupar el podio como prefieran. Si usted prefiere hacerlo de allí, pues sí. Bien, buenas tardes. Gracias, mi nombre Joaquín Luciano, porque ya se dijo. Y me corresponde exponer a favor de la existencia de un segundo desempleo. Tengo que hacer una breve en ese libro primero, porque no puedo hacerlo. Entrar directamente al tema. En el acuerdo tengo aquí anotado que siendo director del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, el doctor Rande Suesa Flebri, ginecólogo, médico ginecólogo de Estados Unidos, eso fue en los años 70, en el gobierno del PRB, él propuso la creación de un seguro desempleo y se lo querían comer. Porque parece una cosa tan ilusa en ese tiempo, cuando realmente el seguro social apenas protegía, un porcentaje muy mínimo de la población dominicana, la salariado, y no protegía a la familia del trabajador o trabajadora, salvo la mujer partulienta, que si la esposa de una salariado tenía derecho a cobertura por el parto y subsidio hasta un año para la guiatura de la cáncer. O sea, en ese tiempo era un seguro desempleo de la cáncer de pecado mortal. Después, con el código del 92, se introdujeron dos artículos que, si bien establecen un seguro desempleo, son una especie, digamos, de preámbulo de lo que debió ser un seguro desempleo. Pero que desgraciadamente, se le insertó otro artículo al final, el último artículo del trabajo, que es el 738, que le quitó toda posibilidad de que entrara en vigencia. El 465 se refería, o se le tira todavía, porque está viviendo, a que había una especie de protección para el trabajador que laboraba una empresa y la empresa colapsaba. Entonces, se le iban a pagar los salarios por lo menos de cuatro meses. Y, en el caso de que hubiese una sentencia irrevocable, con un auto arbitral, si es fruto de una huelga laboral, que fuera legal, se le iba a cumplir hasta el tope de un año de salario. En el caso de que la empresa, cuando tuviese ganancia de causa, no pudiera cumplir. Y, en el 466, decía, o dice, que eso se haría a través de un seguro, que es un pago de una fianza, y que es una compañía determinada. Pero, ¿qué resulta? Parecía muy bien. Y todo está bien, y no hay ninguna corta pisa para que establezca. Me encontré en el Código Laboral Antónico de Trabajo anotado, y un gran acuerdo. Él dice que, de verdad, es misterioso. Después de que todo el comisado había discutido el proyecto de código, había ido a la Congreso Nacional, y todo el mundo participó, apareció el artículo 238, que no estaba previsto. Que dice que, que es sobre lo que establecen los artículos 465, el artículo 266, el Código de Trabajo, que estaba condicionado a aplicarse. Siempre y cuando hubiese un acuerdo tipatito entre empleadores, trabajadores y gobierno. Y como es natural, no se llegó a un acuerdo que se convirtió en toda la vigencia. De modo que ese era un primer intento de establecer un segundo desempleo en el país. Y que tuvo ese triste, digamos, de rota, ese final negativo. Que se incentró a la propia ley. Una especie de contrabando que ocurre mucho en nuestro país. Entonces, fue frustrante ese aspecto. Y no permitió que se fuera aprobando ese inicio de un seguro desempleo para al final caminar fuera del seguro desempleo. De modo que no solamente los casos de empresas que colapsaran, o vía un abogado arbitral o una sentencia, sino que en todos los casos, el cliente que tuviese desempleado pudiera acceder a un seguro desempleo. Que protegiera, por lo menos, para cubrir las necesidades básicas. Entonces, yo encontré unos datos de la OIT que dicen lo siguiente. Más del 70% de trabajadores que hacen seguro desempleo y no tienen ningún tipo de asistencia en caso de perder. 70% de la humanidad. Y de 198 países, en 72 tienen seguro desempleo. Y la mayoría son países medianos y altos ingresos. Para nosotros, si tú no, en tres países medianos ingresos. En todo momento, en este punto de vista, para el azumbar, que esos ingresos no sepan. Hay un detalle interesante que me chocó mucho y me llamó la atención. Y es que dice lo siguiente. La República de Corea se introdujo el círculo de secundaria en 1995. Me imagino que Corea del Sur o que lo señalaba el Estado de México. Poco antes de la crisis financiera asiática en 1997. Lo que ha ayudado al país a absorber las repercusiones de la reciente crisis económica mundial de manera sistemática. Y en mi caso, eso dice la señora Florex, con él, que es una experta en el servicio de protección social de la organización internacional. O sea, que ella señala ahí que ese establecimiento se puede ser plencoleo. Se terminó una forma de enfrentar mayor posibilidad el problema de la crisis mundial que se enfrenta. Y sobre todo, gracias por lo que traigo primero. Siempre me ha observado también que los países que tienen mayor protección social del mundo son los que tienen menos problemas de la crisis económica mundial. Y fueron los Países Bajos. Los Países Bajos prácticamente el sindicalismo y todo el mundo está sindicalizado. No hay sabedurinos. No son necesarios. Puesto que todo está aglamentado a través del convenio colectivo de atención de trabajo. Porque el convenio colectivo es un regulador de repartimiento de las riquezas nacionales. Decía el padre alemán que entre Alemania versus Estados Unidos e Inglaterra había una diferencia entre límite y pobres. En Alemania hay una diferencia mayor entre límite y pobres que lo que se producía en Estados Unidos e Inglaterra. Porque en Alemania había más negociación colectiva. En Estados Unidos hay menos y por tanto todavía no hay partición. Los famosos años de Baraguer que fueron unos años de crisis. Hubo más negociación colectiva que en los años de libertad. Más libertad política. Porque el sindicalismo era más fuerte. En cuanto a esa nacional y la nacionalidad han determinado que decaiga el proceso de hecho que se sienta a nivel social. porque al haber pocas negociaciones colectivas hay menos esperanzas de que hayan reformas laborales que sean ascendentes. Bueno, si partimos de esas premisas que están ahí tenemos que concluir que no se consigue un sistema de seguridad social que precisamente cumplimos 13 años el 9 de mayo y todavía más la mitad de la población está fuera del sistema. Pero no se consigue un sistema de seguridad social en el que no haya consejero de desempleo. Está en una relación de Argentina donde hay seguro de desempleo un país con un nivel económico más alto que nuestro pero con grandes problemas sociales también de distribución de aliguesas y allí funciona con porcentajes. De acuerdo al tiempo laborado tú tienes tantos pagos de verbo de una asistencia por desempleo. Hasta un toque determinado y además te ves obligado a estudiar y a estar periódicamente en contacto con las autoridades correspondientes para evitar que se convierta en un relato que sin acomodarse a un pago en una cuota por desempleo no es fácil nada. También tienen controles y si tú no compras esos controles que la mayoría de ese tiempo. Entonces en la economía de primer empleo que era socialista que era de gran poca eso no era un problema porque se suponía que todo el mundo trabajaba. Pero en la economía es una nuestra que se nos entiende el sistema capitalista y siempre ha sido un gran problema. Se ha argumentado ah pero que hay muchas gente desempleadas entonces vamos a privilegiar a estos que están empleadas y también un seguro de desempleo. Lo que pasa es que el ideal es que todo el mundo tenga un empleo o acceso a él o acceso a educarse para poder gestionar más fácil un empleo. Entonces eso es un argumento que podría tener fuerza a la hora de establecer razones para decir que no procede seguridad social. Y si vamos a la seguridad social que es donde yo creo que debe estar en el centro de los otros artículos del 465 y 467 más ampliado debería estar en la ley 87-01 de seguridad social. No aparece. porque la verdad no se ha concebido como una figura cuyo origen es estatal. La sociedad social nace al final del siglo XIX entre 1883 y 1889 en Alemania durante el gobierno de Otto y se consiguió originalmente para beneficiar a los trabajadores de las instituciones familiares solamente. No a la sociedad concreta. Más adelante después codificando y ampliando el concepto y la tecnología fue lo que comenzó en los años 40 y sigo venido a pensar si se debe de un sistema de seguridad social que abarcará a todos los ciudadanos. Bueno, nació una aceptar sindical aquí la CAS en los inicios de los años 60 que la sociedad no se ha tenido un periodo ciudadano durar una a cada punto y va más atrás de la concepción hasta su muerte y luego que quede los herederos con alguna protección. Estamos haciendo un intento del año 2001 que se aprobó de 87 segundos pero no es muy positivo sin desconocer que se ha incluido en la salud social a mucha gente que no pensaba nada más en acceder por ejemplo a una operación de personas abiertas cuyo hirruente y gente clorograda o otro tipo de operaciones muy difíciles y complejas que tú estabas sujeto a ello hospital en la posición de la población que en Estados Unidos se convirtiera poco a poco en modelos de competencia y de eficiencia pero regresadamente si te entiendo yo que habría sido suficientemente visionaria para entender que si no se designan personas adecuadas en los lugares adecuados en cargos adecuados no va a haber una seguridad social perdida. Lo importante traigo muy lejos de un sistema de seguridad social que garantice a la persona que tiene un empleo es tener el acceso a un ingreso que le permite su sobrevivir. Leí los datos de la economía que pasa sobre la comisión televisora y el país sobre el trabajo que decía el costo de la canasta de bienes y servicios en San Domingo la capital le va a hacer los 36 mil pesos mensuales y en el resto del país 26 mil pesos y pico mensuales el salario mínimo más alto del país es de 12 mil 290 más alto pero más bajo está por 5 mil o 6 mil y pico o sea que no están ni en la tercera parte de lo que es la canasta de bienes y servicios y eso tiene que empezar a enfrentarse con políticas sociales que nos acerquen establece el artículo 7 de la constitución de la república amarillo que dice lo siguiente que la república es un estado social y democrático de derecho no se consigue un estado social y democrático de derecho que el ciudadano que trabaja no tenga un segundo desempleo para que los viernes de la prueba por razones que no están muchas veces con su control tengan de que sobrevivir así que ahí me quedo porque ya no quiero seguir siendo tan amarillo muchas gracias bien muchísimas gracias licenciado ahora pasamos al primer turno de refutación de la posición en contra de nuestra moción bueno aunque esta presentación es digamos un mismo que millones particulares y como se señaló no vinculan directamente a la función nacional de la empresa privada mejor ahora yo voy a realizar una presentación del Pone como base para mi exposición como yo hago la seña y ok bueno saludos a todos vamos a la primera por favor ok lo primero que tenemos que saber o preguntarnos que es un seguro de desempleo y yo voy a ofrecer algunos elementos muy precisos que caracterizan o definen lo que es un seguro de desempleo es una prestación social que puede ser pública o privada que se otorga a trabajadores cesantes que durante su tiempo hábil como trabajadores cotizaron algún sistema y se extiende a un tope determinado que puede ser tres meses seis meses o más dependiendo del número de cotizaciones o del sistema de que se trata y también suele ser parte del sistema de seguridad social del país correspondiente próximo características económicas de la República Dominicana ¿es posible un seguro de desempleo? aquí yo ofrezco las razones fundamentales de por qué yo entiendo que no es posible un seguro de desempleo en el país el primer caso o el primer elemento es que la economía dominicana es altamente informalizada los seguros de desempleo como señaló Joaquín Luciano regularmente se aplican a países que tienen rentas medias y rentas altas ¿por qué? porque las economías de renta alta regularmente son economías muy formalizadas como los países europeos como Estados Unidos y los países más desarrollados de Latinoamérica entonces ¿cuál es el problema con la informalidad? la informalidad significa una gran personas que no contribuyen al Estado ni en impuestos ni cumplen con la legislación laboral ni están afiliados a la seguridad social el monto o el porcentaje de informalidad en la República Dominicana en el sector privado llega a un 65% eso significa que solamente el 35% de la economía dominicana contribuye al sistema de seguridad social y paga impuestos sobre la renta e impuestos directos en adición a eso hay otro problema en la República Dominicana y es que la carga laboral actual es de un 57% solo el primer año y eso va evolucionando de manera sistemática porque como la cesantía aquí no tiene tope se va convirtiendo en un 100% al quinto año un 102% al décimo año un 140 y tanto por ciento al quinceavo año un 180% y a los 20 años un 220% ¿qué significa esto? por cada peso de salario que se paga en la República Dominicana hay que buscar solo el primer año el 57 centavo para cargas sociales y eso va creciendo en esa magnitud todos los años hasta llegar a costar 2,20 eso significa que aquí sale más cara la salvia chica entonces esa es la base de la que partimos segundo la carga o tercero la carga que corresponde al empleador de la seguridad social en la República Dominicana es una de las más altas de toda la región nosotros contribuimos con un 80% de la carga social en otros países como Chile la carga de pareja es un 50 y 50 el trabajador aporta un 50% el empleador un 50% y el último elemento que no sé por qué no está ahí exactamente tenemos una economía muy poco industrializada regularmente pensamos y ahora me voy a parar en cuando pensamos en empresas y en trabajadores regularmente pensamos en la gran industria que se enfrenta al pequeño trabajador en República Dominicana la economía no es altamente industrializada de hecho las grandes empresas industriales solamente representan un 1% de las empresas del país el 93% de las empresas dominicanas son microempresas y qué significan microempresas empresas que tienen entre menos de 5 trabajadores eso nos ofrece un esquema de mucha gente que tiene un capital muy pequeño y que es muy 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 sensible a los flujos a aumentarle o reducirle el costo de operar y aumentarle su o sea afectarle su flujo de caja la próxima ahora vamos a ver en detalle y en gráficas muchas de las cosas que hemos estado diciendo o que sustentan mi posición de estar en contra del seguro de desempeño pasa a la próxima por favor bueno como se dijo aquí nuestra economía y todos saben bueno la economía dominicana crece bastante hemos tenido crecimiento de más de un 6% entre el 92 y el 2000 un crecimiento de más de un 5% entre el 2000 y el 2010 y 4% entre esa entre el 2011 y el 2013 una economía que crece tanto bueno porque es que hay tanta pobreza y porque no ha habido más desarrollo empresarial vamos a ver por qué próximo bueno esta es la evolución de la balanza de pagos donde vemos que digo de la balanza comercial vemos que somos una economía de alto consumo y de poca producción y poca exportación y eso se manifiesta por lo que les comentaba hace un momentito de que no somos una economía industrializada de empresas formales que pueden competir y exportar aquí lo que más hacemos es importar y tenemos muchas empresas informales que venden bienes de dulces próximo próximo bueno ahí están las importaciones vamos a continuar próximo 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 ah aquí viene dale atrás por favor como yo le hablando de informalidad según un informe técnico del centro de desarrollo internacional de la universidad de Harvard ese nos dice que durante los últimos 10 años el 75% de todos los empleos que se han generado en la República Dominicana son informales es decir y cuando veamos la cifra nos vamos a dar cuenta que hay una espiral de crecimiento de la informalidad sostenida que es el principal problema del mercado laboral de la República Dominicana si a esa espiral de crecimiento de la informalidad tú le montas arriba un costo fijo adicional como es el seguro de desempleo entonces tú vas a seguir estimulando que más gente se salga del sistema y quiero pararme aquí para decir lo siguiente el problema del seguro de desempleo cuando digo que es complicado para las economías informales es que significa una carga fija adicional para la empresa que tiene que afiliarse a la seguridad social y además de afiliarse y pagar seguro de salud dimensiones tiene que pagar una cotización adicional de manera fija estaríamos cambiando un modelo como el que tenemos ahora de un costo eventual como es la cesantía por un costo fijo de hay empresas que tendrían que afiliarse a la seguridad social para poder proteger a sus trabajadores entonces no es posible tú de golpe y con brazo decir todos ustedes apílense y comiencen a pagar porque estructuralmente no es posible y ahí es que radica el problema de aplicabilidad de un seguro de desempleo en la República Dominicana próximo próximo por favor continuemos bueno ha estado creciendo mucho la población económicamente activa que son las personas que están en condiciones de trabajar ha crecido un 55% desde el año 1992 vamos a continuar que está gráfica no es bueno así está distribuido el empleo en la República Dominicana fíjense que yo le decía que no somos una economía altamente industrializada la mayor cantidad de empleos de República Dominicana está en el regrón de otros servicios y el otro gran regrón es comercio al por mayor y por menor significa colmados ferreterías farmacias etc construcción electricidad o sea somos una economía muy diversa fundamentalmente de negocios pequeños continuemos continuamos dale para adelante aquí viene sector formal fíjense que el sector informal ha crecido un 41% y digo esta cifra un poco para que se nos queden en la memoria y el formal un 19% pero ahí hay una trampa el 19% de ese sector formal que ha crecido incluye al Estado Dominicano que ha duplicado su nómina en los últimos 10 años entonces la economía en términos netos generó desde el año 2001 hasta el 2012 apenas 48 mil aproximadamente 48 mil empleos formales privados mientras se generaron 668 mil empleos informales y casi 300 mil empleos públicos entonces si tú le montas a eso una formalidad tan fuerte como un seguro de desempleo donde repito la empresa pequeña pime dominicana va a tener que ir a afiliarse a la seguridad social pagar todo el costo de la seguridad social y pagar adicionalmente el seguro de desempleo entonces nosotros tenemos un gran incentivo adicional para que en vez de esa gente formalizarse se desformalice por eso para nosotros la solución tiene que ser mantener la figura de la cesantía laboral pero 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 reducir su impacto en términos de para que sea y funga como una especie de seguro de desempleo eventual y autoadministrado por el trabajo ¿qué significa toda esta palabrería que se le ponga un tope y que sirva como colchón económico para que el trabajador cuando sale del ya se acabó usted ¿me puede seguir una vez? ¿cuándo? si Joaquín cogió 30 segundos cuando el trabajador salga de un trabajo que eventualmente tenga algún colchón económico para cubrir sus gastos hasta tanto encuentre un próximo trabajo muchas gracias bien el próximo turno el próximo turno corresponde a la argumentación no perdón la refutación a favor de la postura por favor buenas tardes muchas gracias por la invitación voy a abreviar lo había muerto precisamente ya lo aclaró el expositor anterior que él entiende o que se entiende en este debate en general por seguro de desempleo porque para mí no estaba claro y por lo tanto es muy difícil adoptar la postura o una frente a lo que no tiene claridad pero bueno ya sabiendo que en lo que se trata es precisamente de una garantía o una protección para todas aquellas personas que queden desempleadas el asunto se desplaza a la responsabilidad del asegurador quien debe asegurar a ese desempleado y durante que tiempo más o menos eso primero quería decir que el mejor seguro de desempleo ideal desde luego sería la conservación del empleo mínimo ese es el mejor seguro que pueda haber en una sociedad y segundo quiero plantear aquí que me gustaría que este debate o un debate como este tan importante para la sociedad americana y creo que para cualquier sociedad en particular la latinoamericana no se no se enfoque exclusivamente en el set o en la locación desde la mirada de la econometría porque entonces si se enfoca desde la mirada de la econometría no llegamos a la aproximarnos a la realidad yo creo que se necesita una visión desde la economía política y no desde la tecnología eso es mi primer planteamiento en segundo estoy a favor por eso estoy en esta posición si y solo si los fondos de este llamado seguro de desempleo durante un periodo de tiempo que se determine X quedan bajo la responsabilidad de los empleadores ok bajo el entendido de que se trataría en ese caso de una suerte un pago por parte de los empleadores de una especie de moneda moral que le correspondería pagar a quienes reciben son pocos en la sociedad y reciben las mayores tasas de ganancia y cada vez más crecientes no estoy y estoy de acuerdo si y solo si no se le traspasa esa obligación al Estado porque al decir que se le traspasa al Estado en la práctica se le está traspasando a cada miembro de la sociedad aún estando él también desempleado o no teniendo ni siquiera edad laboral porque entonces significaría como sabemos todos que habría una carga tributaria tremenda para poder entonces pagar es decir que en este debate yo lo que veo es que si lo empezamos a mirar desde la una mirada mucho más amplia más política como nos demanda el pensamiento complejo creo que la posición desde la economía política es mucho más justa porque al fin y al cabo la seguridad o protección social este mismo tema conectado a muchos otros temas de la existencia misma de la vida cotidiana se trata de justicia o injusticia social entonces por otra parte no estoy de acuerdo con el enfoque de que sea una carga o la visión o precisamente vamos a refinar la formulación sino si seguimos con la mirada desde la econometría lógicamente es una carga para la empresa esas prestaciones desde el punto de vista de las cuentas matemáticas claro que la empresa deja o disminuiría sus tasas de ganancias por tener que pasar y pagar esas prestaciones pero si lo vemos desde la mirada de la economía política entonces podemos empezar a hacer realidad las declaraciones muy bonitas de la responsabilidad social corporativa que hace algunos años venimos escuchando en la prensa etcétera etcétera es decir que más allá de cualquier declaración formal lo que tenemos es que todos de conjunto dueños de los medios de producción empleadores dueños del capital empleados etcétera trabajar en beneficio en favor del bien común todos es la única manera de de verdad tener responsabilidad social corporativa otra cosa que no queda clara es que hay que tener en cuenta aquí como componente de este fenómeno y así lo vemos desde el punto de vista de la complejidad es la causa que originó la cesantía eso no se ha hablado de eso porque que pasa si la causa de una cesantía que no es individual sino masiva se debe a una quiebra de la empresa quien protege en ese caso obligatoriamente el estado que pasa si ese empleado que quedó sin empleo se quedó sin empleo a los tres meses cuatro meses de haber empezado a trabajar en esa empresa que luego quebró no va a ser ni el primero ni el último caso y no le dio tiempo cotizando las mensualidades a cualquier fondo de pensiones de establecido que por cierto los administran también entidades empleadoras con alta tasa de ganancia que son los bancos lo sabemos todos entonces este es un problema que tiene necesariamente que enfocarse desde la economía política yo le concedo la palabra esa era mi opinión como se llama básica la esencia de lo que yo quería decir entonces a mi me tocan 14 minutos tranquilo no se preocupe pero bueno se decía anteriormente de que este es un debate tipo parlamento inglés Milton Churchill decía que sus opositores estaban en la bancada opuesta y sus enemigos en su propia bancada así que yo no sé cómo comunicarme aquí pero por suerte ese es otro comentario que lo hace miren el chico ya está fuerte y aquí hay los moquitos que están pero que se alimentaron con 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 flello pero bueno bien antes que todo quiero agradecer la invitación mucho gusto compartimos acá y me siento obviamente estar compartiendo con los demás expositores bueno Rafael terminó no siendo mi enemigo según Churchill porque me convenció el tema el tema que pone en la realidad dominicana pero yo quiero poner un poco en contexto de que estamos hablando cuando hablamos de todos estos temas porque el factor mano de obra fíjense en economía yo voy a hablar un poco de economista pero traducido a que le entienda mi abuelita en economía el factor trabajo el factor mano de obra es otro factor más de la producción hablamos del factor trabajo factor capital y factor tierra factor mano de obra no es más que la capacidad de el ser humano de poder realizar una labor específica y a cambio pide o exige una remuneración en economía obviamente y en la economía política quiero enfocarlo desde el punto de vista humano y dejar a un lado todo el tema técnico econométrico y todo ese rollo que le encanta a los economistas hablar y hacer que al final no sirven de mucho para los economistas quiero enfocarlo en que es un tema muy sensible porque este factor de la producción es el ser humano entonces es un tema muy sensible y por mucho tiempo ha preocupado a los economistas políticos etc y con mucha razón porque de nuevo estamos hablando de seres humanos que es el único factor de la producción que usted lo pincha y grita entonces decirlo tipo chiste pero estamos hablando de seres humanos entonces nos preocupa a todos igual y yo creo que los cuatro que estamos aquí el último el fin último es que cada quien tenga un nivel de vida elevado y poder elevar el nivel de vida algunos lo vemos por una vía otros lo vemos por otra pero el fin último de los cuatro y tal vez de todo el mundo aquí presente es que tengamos una mejor calidad de vida entonces ahí yo creo que no hay ahí los quiero cerrar de que no hay discusión todos estamos de acuerdo de que lo que queremos es una mejor calidad de vida la diferencia que tenemos es cómo llegamos ahí y eso es lo que estamos debatiendo con mucha seriedad y mucho respeto en última instancia el empleo es una relación contractual una relación donde seres humanos asociados para obtener un fin que es obtener ganancias empresariales es decir seres humanos que se asocian para crear una empresa tratan de buscar factores de la producción incluidos seres humanos que puedan agregar valor en sus procesos y a cambio de eso esos seres humanos exigen una compensación y lo que estamos hablando es de que la valoración de ese valor que pueda agregarse la valoración de ese valor que la valoración de eso que puede agregar ese ser humano el trabajador estamos hablando aquí tiene una recompensa entonces en base a esa valoración que tanto de un lado como de otro otorgan entonces llegan a un acuerdo que es un acuerdo totalmente voluntario libre sin cohesión a que llegan de una manera pacífica ¿verdad? que llegan a esta relación contractual y entonces eso surge ahí el salario ¿verdad? en esa negociación en la medida de que esa negociación entre partes que puedan que es voluntaria pacífica sin cohesión en la medida de que hay mayores costos involucrados para llegar a esos acuerdos pues ese tipo de acuerdos al menos digamos oportunidades para llegar a ese tipo de acuerdos y muchas veces si están si ese marco regulatorio es tan costoso de que esos acuerdos no es imposible llegar entonces vemos alto desempleo en la economía y muchas veces o no muchas veces no la gran mayoría de las veces por no decir todas las veces si ese costo es tan alto de ese marco regulatorio que está imponiendo a llegar a esos acuerdos entonces el acuerdo se da fuera del marco regulatorio de en este caso un código laboral ¿verdad? entonces en el caso dominicano lo que estamos viendo ahora ya yéndonos a la vida real un poco peor lo que estamos viendo es que esa relación esa relación contractual en este caso entre el dueño del factor de la producción es decir la persona dueño de sus capacidades físicas y mentales y los emprendedores ¿verdad? está siendo muy costosa porque de un lado el ambiente el marco regulatorio está imponiendo unos costos adicionales a los emprendedores de forma tal que ambos tienen incentivo de hacer las transacciones fuera del marco regulatorio entonces cuando ese costo es tan alto primero se emplea menos y segundo entonces vemos cómo se desarrolla el sector informal por eso vemos un nivel de informalidad de empleo informal en la República Dominicana de 57% señores es la mayor parte del empleo que está fuera del marco regulatorio la pregunta es ¿por qué tenemos un nivel de desempleo tan alto aún ya no se quiera publicar realmente los niveles reales de desempleo porque ya se anunció esta semana de que el desempleo abierto ya no se iba ampliado ya no se iba a calcular lo que me parece una locura desde el punto de vista económico porque lo que no se está calculando ahí son las personas que están ya estaban buscando trabajo y se desanimaron y salen del mercado laboral entonces usted no va a contar eso eso llora de la presencia de Dios pero bueno aparte de eso estamos hablando de que el costo y en CREES hemos hecho cálculos sobre el tema de los costos laborales el costo entonces está siendo tan alto de que tenemos un alto nivel de desempleo y un nivel de informalidad muy alto entonces de nuevo la pregunta ¿por qué tenemos estos niveles tan altos de desempleo? ¿por qué tenemos estos niveles tan altos de informalidad? mire una sociedad libre donde existen altos niveles de salarios la gran mayoría de los países europeos voy a poner un solo ejemplo el tema por ejemplo del salario mínimo ¿quién genera el empleo? vamos a ponernos ¿quién genera el empleo? son las empresas son los inversionistas son los emprendedores que invierten su plata y asumir riesgo ¿verdad? eso es lo que genera el empleo bueno, sí en el caso de la sociedad dominicana tenemos que desde el año 2000 para acá de los empleos formales ¿verdad? de los empleos formales el Estado creó desde el año 2000 al 2012 el 84% de los empleos formales en la República Dominicana señores cuando cuando el Estado en la sociedad y aquí voy a citar a Churchill de nuevo casualidad de la vida voy a citar a Churchill Churchill decía que la sociedad que quiera crecer la sociedad que fundamente su crecimiento en base al Estado y al cobro de impuestos es como un hombre que está parado en una cubeta y quiere moverse tirando el asa de la cubeta es imposible no se puede mover o se cae entonces el Estado generó 230 mil empleos del año 2000 al 2012 y el sector privado formales y el sector privado 65 mil hay algo que está pasando que nos está generando empleos en la República Dominicana formales y lo que nosotros hemos identificado es que el costo es muy alto y lo voy a traducir ahora para que lo entendamos bien cuando ese marco regulatorio el costo que impone ese marco regulatorio es tan alto voy a tomarme unos segundos minutos más y tal vez termino con esto cuando el costo que impone ese marco regulatorio es tan alto hay un incentivo de las dos partes que crean estos contratos de salir fuera del marco regulatorio o voy a poner un ejemplo supongamos que se va a emplear una persona creo que el 80 y pico de por ciento de los empleados de la República Dominicana gana 25 mil pesos o menos si más no tengo el número tal vez voy a poner un ejemplo de 15 mil pesos hay un empleado o una persona que quiere trabajar y una empresa que lo quiere contratar están negociando y se dice bueno fíjate yo te doy un salario lo que recibe el empleado de 12 mil pesos porque yo tengo que pagar en adición de esos 12 mil yo tengo que pagar cosas que tú no ves o no vas a ver por muchos años tengo que pagar 3 mil pesos más 25% digamos de efectivo se le están acumulando otras cosas que no está viendo que asumen más que el tema de la cesatía entonces le contaría 15 mil pesos a la empresa cierto pero el empleado le dice no no pero pese 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 no se preocupe vamos a hacerlo por fuera usted me da 13 mil 500 por fuera del marco regulatorio y salimos bien los dos yo recibo 1500 pesos más y usted paga 1500 pesos más menos nos vamos 50 y 50 ahí moché con la moché eso es lo que está pasando en República Dominicana señor entonces en la medida que le seguimos añadiendo costos adicionales a poder emplear y a ser empleado formal bueno parte y parte son dos partes que negocian no es uno que le está disponiendo al otro bueno muchas veces por el nivel de desempleo que hay aquí es mucho más fácil emplear a menor costo obviamente pero quien está creando ese desempleo es el marco regulatorio que tenemos complejo y costoso que no está generando los empleos formales y con un alto nivel de tasa de desempleo y un alto nivel de informalidad hasta aquí perdón señores muchísimas gracias a las posiciones a los panelistas debatientes de ambas posiciones en este momento vamos a entrar a la etapa de las preguntas y contribuciones iniciando con preguntas que van a ser para ambos paneles y formuladas por un servidor moderador una advertencia dentro de un momentito estarán circulando de nuevo las boletas para que usted marque su opinión con respecto a la propuesta del día de hoy a favor en contra o indeciso de manera que se pueda registrar el efecto de las opiniones de ambos paneles tanto a favor como a contra bien como les había advertido al principio de este debate yo soy vicecoordinador del capítulo de complejidad y nosotros los que estudiamos las dinámicas complejas nos gusta añadir dimensiones a las que se están presentando ante ustedes ya vimos hace un momento que tanto los debatientes que están a favor de nuestra propuesta de que si haya un seguro de desempleo fundamentan sus propuestas en elementos de economía política justicia social y marco regulatorio evidentemente por otro lado los debatientes que están en contra de esa propuesta fundamentan sus argumentos en la formalidad e informalidad y la atracción o la atracción de inversión nuestra pregunta a ambos paneles es la siguiente hemos visto argumentos en contra de la propuesta y ambos tienen una racionalidad que se sustenta en el mercado laboral sin embargo hay algo que no aparece en ninguno de esos argumentos y es que se está considerando a toda la población como de una misma edad su moderador aunque no lo aparente pero acaba de pasar de 2 metros a 50 mil kilómetros y no es lo mismo estar desempleado con 20 años que estar desempleado con 50 años en ambas posiciones es decir que por un lado a favor de la existencia de un seguro de desempleo que puede cubrir que se yo 6 meses 8 meses 10 meses 12 meses de desempleo y la posición en contra que se opone a la existencia de un seguro de desempleo y plantea un tope a lo que se llaman beneficios de cesantía y la pregunta es entonces como ven ustedes la diversidad de edades de la masa laboral de la república dominicana y como incide en la postura que ustedes acaban de presentar iniciamos con la mesa a favor de la moción bien lo primero que debo decir es lo siguiente entiendo de acuerdo a lo que dice la ley de seguridad social que no hay que crear ningún impuesto nuevo sino reglamentar la salud de la modificación para que los edificios que obtienen determinadas empresas en la ciudad social se limiten porque es un área demasiado social ejemplo el dictador de la punta de pensión obtiene beneficios escandalosos en el área de riesgo laboral se ha expulado tanto dinero que un momento determinado y una de esas puede ser de mil millones de pesos y yo tuve que participar en una acción de amparo para evitarlos junto a unos indigatos y luego se logró que se pagara entonces eso indica que que si se modifica la ley y se nacionaliza el uso de los recursos que ingresan la salud social se puede establecer un seguro de desempleo sin que signifique ninguna carga una carga para nadie en cuanto a las personas que ya pasan los 50 mil millas yo paso ese rápido creo que todavía más determinante necesita un seguro de desempleo porque uno ya se quiere caer no lo contrato por suerte que mi mamá independiente lo he abogado y nadie me puede votar pero yo veo periodistas amigos míos que tengan que teñir los cabellos pobres para poder hablar en la televisión porque no lo contrata saldrá mucho bien y es muy conocida entonces eso es un atentado contra lo que se llama un estado social y podría establecerse porque sin eso no hay una ciudad social como la hay por más que se diga gracias bueno si tienes razón hay que primero nos apenta el impacto simbológico de alguien que se queda desempleado es innegable entonces pero no es menos cierto también que tiene más oportunidades de salvar esa situación quien es más joven y no solo más joven no solo más joven sino quien esté mejor capacitado con determinadas destrezas con determinados saberes no es lo mismo un analfabeto desempleado cuyo único campo probable de trabajo es la fuerza bruta en alguna actividad desde estribadores de los muelles hasta no sé cortar la construcción de hoy o lo que sea que una persona capacitada que tiene quizás joven y además capacitada que tiene posibilidad de capturar dado su currículum y obtener algún trabajo pero si a eso le añadimos la edad no es menos cierto que el impacto es diferente cuando se tiene ya una edad que el mercado laboral no demanda en determinados sectores porque la experiencia es referencia en el sector de la academia se supone que en la edad bueno ok eso es bueno yo soy un carro de medio uso yo tengo 30 mil millas nada más pero ahora me toca yo quiero decir algo desde el punto de vista de la edad es todo lo contrario a lo que ellos dicen cuando tú analizas las cifras el sector más afectado o impactado por la carencia del mercado laboral son los jóvenes el nivel de desempleo juvenil en la república dominicana es de un 32% más del doble del nivel de desempleo general que es un 15% la tasa abierta y más del doble de latinoamérica no solo eso hay que ver cómo se compone ese desempleo aquí hay más de 600 mil jóvenes que son ninis ni estudian ni trabajan y eso es una bomba de tiempo terrible pero lo peor de todo es que cuando nos vamos a género las más afectadas por el desempleo son las mujeres y sobre todo las mujeres jóvenes el 65% de los ninis que ni estudian ni trabajan son mujeres que viven en las ciudades cada vez que se pierden empleos los primeros empleos que se pierden son los de la juventud todos los jóvenes que entraron hace poco a las empresas los sacan pero cuando crece la economía y se reactiva el ciclo de generación de empleo entonces los últimos que son contratados son los jóvenes ¿por qué? porque regularmente por vocación las empresas buscan a personas con experiencia como decía la experiencia no se improvisa entonces además otra cosa en República Dominicana aunque hay muchos jóvenes que se están formando que van a estudiar afuera que vienen con maestría resulta que es más fácil emplearse en el país cuando tú tienes menos niveles de formación y capacitación precisamente porque tenemos una economía industrializada que requiere gran cantidad de mano de obra especializada pero además de todo la economía financiera la de arriba la que necesitan personas formalizadas que dejan los contratos que manejen las cuentas es una economía muy pequeña entonces ¿quiénes son los principales impactados por eso? son los jóvenes entonces me gustan los de bandas porque no puedo decir que estoy concretamente de acuerdo digo de contra de la posición de otra gente gracias eso lo voy a poner gracias bueno yo creo que hay un tema ahí en la medida que se tiene una experiencia se agrega más valor y se puede exigir una mayor compensación y se puede y se tiene más competitividad de conseguir un trabajo y ya se ha dado la cifra del desempleo juvenil que está 5.32 dice Rafael pero fíjense la república americana el desempleo subió en 100.000 decimos que la economía está creciendo 5.5% 5.5% yo no he visto ninguna economía del mundo que está creciendo tan alto y el desempleo va creciendo de 620.000 en el 2010 a 718.000 en el 2012 Panamá es una economía que no tiene digo para poner una economía digamos parecida o que podamos relacionar porque le puedo hablar de Suecia que terminó el estado de benefactor desde principios de los 90 Alemania con el respeto Alemania cuando entra el euro flexibilizó su mercado laboral las negociaciones colectivas eso terminó digamos que se minimizó vamos a decirlo así no terminó pero eso eso termina y lo al principio de la década del 2000 entonces yo voy a poner el ejemplo de Panamá que es una economía que está creciendo 6-7% anual bueno Panamá tiene pleno empleo Panamá tiene que importar trabajadores de la cantidad de inversiones que se están dando en Panamá hay una empresa minera que quiere empezar a invertir para empezar a desarrollar su proceso productivo y no puede tiene que esperar que termine la ampliación del canal para poder acceder a nuevos empleados es decir tiene las inversiones paradas esperando a que haya un empleado disponible y no tiene todo este esquema de seguridad social cesandía etc etc entonces lo más importante claro porque eso beneficia principalmente a los que están empleados a quienes son los que perjudican a los desempleados y a los que están fuera del empleado formal a los informales que están fuera de la seguridad social y los mantiene allá afuera no solo los mantiene estamos incrementando cada vez más veré la cifra ahora mismo de 620 mil desempleados a 718 mil y estamos viendo cada vez más empleo informal entonces hay cosas que en política pública es muy importante que tomamos en cuenta mucho el ser humano y que lo sintamos con el corazón pero que la política pública se haga a partir de la razón un conflicto que tenemos los seres humanos constantemente entre la emoción y la razón pero en términos de políticas públicas no es solamente el objetivo y cómo entendemos qué puede hacer sino cómo resulta en la vida real y a partir de ahí entonces tomar medidas de políticas públicas eso es un tema que debemos tomar en consideración todo el tiempo para cuando hablamos de políticas públicas de políticas públicas